Ay, perdón. Te hagas la europea. Oigan, solo quiero decir antes de empezar con las internacionales que Jeff Real dice, Nachito, si quieres acá te acompañamos a la estela de luz. Exacto. Ay, qué juicito. Sí, estaba muy rastrudo. Pero estaba muy, baby, don't worry. Oye, es cierto, Horacio, si tienes tarjeta de crédito de Palacio de Hierro, puedes ir por tu botella de vino al área de tarjetas de crédito por tu compliance. Ah, no tengo, la voy a sacar. No, no tenemos, esa no la tenemos. No, Palacio de Hierro no tengo. Sácala este mes para que te den. Sí, la voy a sacar. Tienes Liverpool, ¿no? Vamos. Sí, también la botella. Vamos mañana. Vamos mañana. Exacto. Fíjate nomás. No, obviamente, Carlos Herrero va a saber ese dato. Pues sí, si le gusta empinarle sabroso el codo. Ay. Este, entonces, ¿qué hubo, qué hubo? ¿Le entramos a las notas internacionales o no le entramos? Entrémosle, entrémosle. ¿O qué andas buscando por ahí? Ay, tú, tú. Es que necesito las imágenes. Ah, bueno, pues, ¿cuál quieres? Oye, señor Astrolabio, mi querido Juan Astrolabio, dice que Nachito no te dejes aquí, te llevo al Peñón de los Ajos. Yo, yo creo que próximamente te voy a pedir este asilo, este, Juan. Porque de pronto se me invita a las fiestas de los sonideros ahí en el Peñón y me gustaría tener un lugar seguro al cual movilizarme por cualquier cosa. Por si las dudas. Pues no es mala idea, ¿eh? Por si las moscas. Oye, perdón, voy a mover esto tantito porque mis audífonos se andan ahí como a todos. Ah, sí. Este, oiga, pues fíjense que esta es una noticia bien bonita. Y es que unos estudiantes de arqueología se encontraron con un mensaje en una botella escrito por un arqueólogo francés hace 200 años en una excavación. ¿Y qué decir? ¡Qué bonito! Ay, a mí me parece muy bonito, ¿no? Es como, así como cuando lees un libro usado con las anotaciones anotadas. Con las anotaciones. ¿No? Es como, como lo mismo, pero en arqueología. Entonces, fíjense, estos arqueólogos estaban de voluntarios en un pueblo francés que no sé cómo pronunciar porque solo es E-U. ¿Eh? 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 No sé cómo, debe ser como algo más gutural de lo que yo estoy haciendo, pero. Bueno, si es al sur, si es al sur, tenemos que hay muchas ciudades al sur de Francia que es de un francés distinto, o sea, no es francés como tal. Habían, es más como provenzal o un francés antiguo. Por ejemplo, el agua es E-A-O, E-A-U, me va a pegar mi maestro, pero si fuese lo O, O también, ¿no? Y hay una ciudad que se llama, por ejemplo, Aguas Muertas, que es una ciudad donde salió la última cruzada y el nombre es E-G-M-O-T. Aguas Muertas, es como Aguas Muertas. Es diferente la manera de escribir el agua y llamarla, entonces también es la mezcla del provenzal. Pues mira, esto es solo E-U y es en el norte, es en Normandía. O bueno, o eso dice Wikipedia. Pero ahí le puedes poner, mira. A ver. Ah, pero es que no. A ver, espérate. Mándame esa página por WhatsApp. Ah, ¿para que se escuche? Ajá. A ver, a ver. Como cuando este... Estoy peligrosamente que andan en Bacteriano Saudí. ¿Cómo no? ¿Cuál era el meme? Beca de un Kang, ¿no? ¿No se acuerdan de ese meme? Sí, sí, sí. Oh, qué, qué la canción. Hola, Chanda. Oye, Horacio, imagínate que eres de E. Y yo te digo, hola, amigo, ¿de dónde eres? De E. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estás viejo. Un coágulo. ¿Vas a vomitar? Oye, ¿cómo se le dice a la gente de E? No, no, no sé. No sé. No sé cuál es el gentilicio. Ese es. Bueno, pues ahí, ahí fue este hallazgo. Este se encontraba, pues, dentro de esta botella, atado con un, con un, este, hilito, como pueden ver ahí. Y, pues, no, no dice mucha información sobre el sitio arqueológico en cuestión. Realmente, solo es, es literalmente como un, Juan estuvo aquí. Ajá. Eso es lo que decía. ¿Has es lo que decía? Básicamente. Ah, yo pensé que como, auxilio, necesito ayuda. No. Así, pues. Como que este, no, 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 no. O sea, este arqueólogo, en enero de 1825, decidió que iba a dejar ahí un mensaje para que supieran que él excavó ahí, que él estuvo presente. O sea, como, sí, como si haces un graffiti de, fulano estuvo aquí. Y el arqueólogo, en cuestión, se llamaba P. J. Feret. Y el texto dice así. P. J. Feret, nativo de Diep, miembro de varias sociedades intelectuales, hizo excavaciones aquí, en enero de 1825. Oh. Claramente no era de la Sociedad de Intelectuales de Escritores, ¿verdad? Porque, por dejar eso, mejor no dejas nada. Si no, el don de la pluma no lo sé. Pero, pero debe ser muy interesante rastrearse algún escrito de su trabajo de excavación o algo. Porque también no era una disciplina tan, o sea, la arqueología más académica es más reciente, entonces. Pues era un momento en el que estaban naciendo, de alguna manera, la arqueología, ¿no? Y, y bueno, y continúa nada más con una, un textito diciendo, continúa sus investigaciones en esta vasta área conocida como la ciudad de Limes, Limes, Lim, o el campamento de César. Ah, mira. Y bueno, esto es, este lugar se encuentra precisamente cerca de Diep, de donde él dice que era, ¿no? Nativo de Diep. Y, pues, durante estas excavaciones recientes, finalmente la encontraron. O sea, también es muy sorprendente que en 200 años nadie se la había encontrado, ¿no? Pues no, pues sí. La dejó muy bien guardada. Muy bien guardadita. Pero a mí me pareció una noticia bonita. Sí, está padre. Está linda, ¿no? Apruebo. Sí, no tiene el don de la palabra, pero sí. Dice Irene, qué ridículo poniendo su CV en su graffiti. Sí. Aprueba el coágulo. El coágulo aprueba, el coágulo francés. Es que es francés. Exacto. Este... Ah, esta está bien buena. Vámonos con la que sigue. Vámonos con la que sigue. Esta está bien buena. No. Este... Fíjense que esto me pareció muy bonito porque había un filósofo alemán. Había una vez. Me voy a meter. Había una vez. Sí. Un filósofo alemán de quien somos muy fans. Sí. Que se llamaba Walter Benjamin. Sí. Es muy trágica la historia de Walter Benjamin porque... Es una tragedia fuertísima. Básicamente ella había huido a la Alemania nazi y muere como justo en Francia a punto de subirse al barco que lo iba a llevar a Estados Unidos. Es muy trágica su historia, pero... Y cuando se iba a acabar la guerra el siguiente día. Sí. No, una cosa la verdad muy triste. Es una cosa... Pero bueno, Walter Benjamin es de los grandes pensadores del siglo XX y él tiene un ensayo que es fundamental para la historia del arte que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y yo solo les quiero decir que si encuentran una edición con prólogo de Bolívar Echeverría, cómplenla porque esas son las mejores ediciones. Pero entonces, hay una de las tantas cosas que propone Benjamin es que las obras de arte tienen un aura. Y que esa aura se pierde cuando son reproducidas técnicamente. Es decir, una foto de una obra de arte, una postal de una obra de arte, una foto de una obra de arte reproducida en un periódico, en una revista, no tiene el aura que tiene la original, ¿no? Y bueno, es un ensayo muy interesante justo para entender estas técnicas que eran muy nuevas de reproducción, ¿no? De... Del arte y de la realidad finalmente, ¿no? Entonces, lo que me pareció súper interesante es que ahora ya tenemos evidencia científica que demuestra que esa aura sí existe. Sí, o sea, que él lo toma a partir de la Mona Lisa, ¿no? Ajá. Si no me acuerdo. Sí. Que empieza a hacerse famosa por el ataque que tuvo. Por el asalto. Por el asalto que tuvo. Y se empieza a reproducir en los periódicos la imagen y es ahí cuando se construye este mito de la Yoconda, ¿no? De ahí es que se vuelve tan famosa y por eso toda la gente que va a Lou la quiere ver. Claro, es que era un escándalo que le roban a Lou un cuadro. Escándalo. Exacto. Es un escándalo. Entonces, se reproducía la foto original, pero además se hicieron muchas caricaturas, se hicieron ilustraciones. Exacto, exacto. Entonces, bueno, por ahí va justo el asunto. Y, bueno, ahora un estudio científico hecho en Países Bajos demuestra que el impacto emocional y neuronal cuando ves una obra de arte original es distinto a cuando ves una copia. Entonces, bueno, esto lo que ven ahí es una persona que tiene puesto... Un condón. Un condón. Ya, ahora sí. Como una especie de encefalograma móvil. Es Venom. Es Venom. Es una marca. Es Venom. Exacto. No, es como un encefalograma móvil. Entonces, se hizo este estudio con distintas personas donde se les llevaba a ver estas como grandes obras de arte. Aquí lo ven con La joven de la perla de Johannes Vermeer. También, otra de las obras que incluyó el estudio fue un autorretrato de Rembrandt. Otro cuadro de Rembrandt que es Lección de Anatomía, que es muy famoso, que son como todos estos señores con sus gorgueras y un cuerpo muerto. La vista de Delft, de Vermeer también, la violinista de Van Honthorst y, bueno, obviamente, pues la joven de la arete perla, que es lo que están viendo aquí. Pero acuérdate que dimos una nota de la joven de la arete de perla que era la joven de la arete de vidrio. Claro, que era una imitación de la perla. Que era una imitación. Exacto, exacto. Entonces, bueno, lo que esto demostró es que, bueno, esto es un estudio de el Marius Hughes de La Haya, una investigación neurocientífica, y lo que demostró es que el impacto es más poderoso y positivo en la gente cuando ve una obra de arte original a cuando ve una copia. que básicamente puede ser hasta diez veces más poderosa la reacción emocional que tiene una persona frente a una obra original que frente a una copia, a una reproducción. Hace mucho sentido. La verdad, sí es como bastante lógico, ¿no? O sea, es que nunca va a ser, o sea, sueñas con ver una obra, ¿no? Y te encanta lo que ves, pero cuando la ves en vivo también es un contexto, es una posibilidad de verla en su tamaño original, con sus pinceladas, no sé, es con su marco, si lo tiene. O sea, es una realidad muy distinta a la que vivimos en lo tangible que lo digital, pero me estoy yendo a lo digital ahí. Sí, eso es lo que no me queda claro, si el estudio se hizo digital o con copias físicas. Ajá, eso, eso no, no, no está tan claro aquí. Bueno, pero en cualquiera de las dos formas, digamos, digital o copia, este, con una técnica de, de la que se hace, de pintura, por ejemplo, en el caso de la chica del arete de, de perla, pues también como dice Juan Pablo, si lo ves en el contexto del museo, sabes que es una obra original y puedes ver las pinceladas, es que eso es también lo sorprendente de los cuadros, ¿no? Si ves así las pinceladas, cuando los ves de cerca, es, es una cosa increíble, ¿no? Y cómo la gente se pasó, bueno, los artistas se pasaron, eh, años pintando eso y queda tan preciso y tan, la luz que refleja, no, 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 es una cosa que sí es, este, sobrecogedor. Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. Ver una obra de arte en vivo. Y, y fíjense que sobre todo estas obras que son como tan, tan icónicas, tan famosas, ¿no? Oigan, ¿saben que es tan increíble que nos contrataran para recorrer diferentes museos del mundo utilizando ese aparato? Sí. La verdad que sí. Bueno, podría ser sin el aparato, pero sí. No, siempre con el aparato. Eh, miren, aquí, bueno, aquí se explican un poquito más de, de, de cómo fueron las fases del estudio, porque veo muchos preguntando que cómo saben, o sea, si hay como, perdón, no puse atención, me puse una guardia. Qué bueno que no, qué bueno que me escuchan. Hay que estar muy metidos en el estudio, en la investigación. Sí, sí, sí. Es que estaba como tratando de entender cómo fue esto, porque vi que muchos decían, ¿cómo saben? ¿no? O sea, es porque ha estado en un museo, o sea, cómo distinguen entre cuál es la original y la, la falsa, ¿no? Este, y aquí lo que explican es que, eh, hubo dos fases. La primera fue con diez personas y lo que hicieron fue usar un rastreador ocular y un casco portátil de electroencefalograma, que es lo que están viendo aquí, y recorrieron el museo observando las pinturas de la colección y luego vieron tres reproducciones de las pinturas en la biblioteca del Marius Hughes, que es uno de los museos. Después, otras diez personas realizaron la misma prueba, pero ahora lo hicieron a la inversa. Es decir, primero vieron las copias en la biblioteca y después ya fueron al museo a observar las originales. Los participantes, además, eran de un rango de edad bastante, bastante amplio, entre los 21 y los 65. Algunos ya habían visto las obras de arte antes. Ah, ya. O sea, estas mismas obras antes, otras nunca las habían visto en su vida, ¿no? Entonces, bueno, había ese balance. La chaviza. Exacto. Y en la segunda fase de la investigación se realizaron escáneres cerebrales de resonancia magnética funcional, o sea, el MRI, en la Universidad de Amsterdam a 20 personas mientras observaban reproducciones de las cinco pinturas del Marius Hughes. Y, bueno, eso fue más o menos como se llevó a cabo el estudio. Lo que también me parece súper interesante es que sobre este cuadro en particular se dieron cuenta que se desarrolla un fenómeno conocido como bucle de atención sostenida. O sea, que algo pasa en particular con este cuadro que la gente tiene este fenómeno como neurológico particular que lo que implica. Exacto, se quedan más tiempo, puede ser la mirada, se quedan más tiempo viendo esa pintura comparativamente con otras del mismo estudio. Y que lo que hacen, también se dieron cuenta que es por pasos, que primero observan los ojos y la boca, ¿no? Lo que dices de la mirada, ¿no? Pero dicen aquí que eso es bastante normal. Cuando ves un rostro casi siempre te fijas en esas dos cosas primero y luego se van a la perla, que es la otra cosa, que se quedan un rato ahí y ya después regresan al resto de los rasgos faciales. Es que sí está, es que sí, si ves la obra en vivo, o sea, el craquelado también es una cosa que dices, no manches. Ustedes la han visto en vivo y yo no. Qué cosa. Sí, ya la vimos en vivo. Sí, sí es muy impresionante. Además hay que decir que Países Bajos que han producido artistas como muy espectaculares, ¿no? Rembrandt, Vermeer, Van Gogh. Sí, sí, sí. Sí hay algo ahí interesante en Países Bajos. Pero fíjense que yo no sé si también se deba a que es una obra tan reproducida, tan conocida, que entonces cuando la ves en vivo te quedas más tiempo. También un poco como de, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Quién es? ¿Qué estudió? ¿A qué se dedica? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No vas a llegar a ser presidenta, claro? De hecho, ahora ya me estoy desviando. Pero, este... No, pero es un gran cuadro. También es un cuadro muy poderoso porque justo es como, hay muy pocos elementos y los pocos elementos que, bueno, no lo ves en vivo, pero los que lo ves en imágenes son como muy interesantes. Mucha sombra, mucha luz, como esa mirada como muy cautivante, esos rasgos como, no sé, son como apacibles, no... Atrapa, ¿no? La mirada siempre te mira a los ojos. Se atrapa. También quizá por eso la Mona Lisa también atrae tanto, ¿no? Hay algo como en el rostro. Este, bueno, aquí veo que en el chat andan diciendo varias cosas. Jimena Jordán dice, no se refiere a reproducciones profesionales, sino a pósters, fotos, reproducciones que sabemos que son reproducciones. Sí, yo también entiendo que no era como una copia en óleo del cuadro, sino que era una reproducción en alguno de estos formatos. Selene Cárdenas dice, con explicación suena lógico, pero lo primero sonaba a la creencia de que si te tomaban una foto te robaban el alma. Lo de Benjamin. No, no va tanto por ahí, ¿no? Más bien va como que hay... Ese aura es como algo especial que rodea a la obra de arte original que no va a tener nunca sus reproducciones, ¿no? Es muy frecuente que en los museos haya en las... O sea, siempre es como muy frecuente ver que hay un texto de Walter Benjamin en sus salas. Es como lo de siempre, porque justo la imagen y todo esto le... Sí, se ha vuelto ya casi como lugar común, ¿no? Pero bueno, además de esto, él escribió mucho de la foto. No solo ese texto en particular, pero escribió mucho de la foto. También escribió sobre coleccionismo, sobre cómo se hacen las colecciones, por qué coleccionas, por qué coleccionas. De arquitectura escribió mucho también en su libro sobre París, ¿no? Sobre los pasajes. Entonces, es alguien que... De la pena leer. Que dedicó mucho de su pensamiento al arte y a los productos culturales. Sí, sí, sí. Yocony nos dice, ¿y no puede ser como que te emociona al fin verla en la realidad? ¿O son obras que la gente a la que se le realizó el estudio no había visto antes? Bueno, esto ya se los expliqué, que algunos sí, otros no. Yo creo que si te quedas mucho en un cuadro como este en particular, como la Mona Lisa, como los girasoles de Van Gogh, ¿no? Todos estos. Yo creo que puede ser también por eso. Porque te emocionas de verla al fin, ¿no? Este estudio se puede llevar a muchísimos terrenos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ves una obra con una persona, un retrato? ¿Qué pasa cuando ves un paisaje? ¿Qué pasa cuando ves una escena, no? ¿Qué pasa cuando ves un bodegón? O sea, tiene que haber ahí un montón de reacciones diferentes también dependiendo del contexto. Claro. Que se representa en la obra. Sí, también creo eso de que si vas acompañado puede ser distinto a la reacción, ¿no? Sí, sí, claro, la reacción es distinta, pero también en estos grandes museos luego está tan lleno que no le puedes dedicar el tiempo suficiente, ¿no? Oigan, y nada más, esto también que dicen del contexto en el que la ves y eso, algo que también me pareció muy sorprendente es que sobre este cuadro en particular también lo que dicen es que la parte del cerebro más estimulada involucra la conciencia, la reflexión y los recuerdos personales. Claro. Como que te remita a tus propios recuerdos. Era la parte del cerebro más estimulada. Pues sí. Rápido. Sí, ya la habías visto. Nada más aclarar, lo que me refería es que también, o sea, que dependiendo del tipo de imagen que ves, cambia tu experiencia. O sea, ¿no debe de ser lo mismo ver un retrato? Sí, que un paisaje. O sea, reaccionas con paisaje o un bodegón o... Sí, 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 yo también creo que estoy de acuerdo. Mira, dice aquí, este, Ulises Rayón, dicen que es la sal de mar que hace que se vea con una luz especial en... Países Bajos. Países Bajos. No vengo en el Ilse... ¿Ahí? Sí me ha tocado ver esa luz extraña por las sales. Ilsemer, o sí. Bueno, puede ser, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí cambia. Porque está en el mar, ¿no? De Sorolla. Ah, la luz de Sorolla. La luz de Sorolla y que pintaba en Valencia, en las playas de Valencia. Sí. También es una cosa impresionante. Sí, la luz de Sorolla y sus blancos, ¿no? Son muy particulares. Fíjense que sí puede ser porque... Y sí cambia el sol, o sea, el sol en distintas partes del mundo... La luz es distinta. En el norte es como más aguado. Fíjate, yo justo iba a decir un... Espérame, yo iba a decir un ejemplo del norte. Que recientemente que fui a Durango, ahí nos explicaban que una de las razones por las que se filmaron tantos westerns ahí es porque hay algo muy particular en la luz de Durango que funciona muy bien para el cine. Y que por eso ahí había los estudios de Hollywood, o sea, los westerns así famosos, famosísimos, se filmaron en Durango. También muchas películas mexicanas. Bueno, aquí sí está Hugo, este, nuestro niño del pasto todavía conectado. Él seguramente sabe muy bien cuáles fueron, pero ahí lo que te explican es que hay algo muy particular sobre la manera, el ángulo en el que le da el sol a Durango, que genera una luz muy especial para el cine. O sea, no iban por los horóscopos de Durango. Y también hasta la altura, ¿no? La altura, la latitud, o sea, pues sí. Sí, todas esas cosas. Y sobre lo de Países Bajos y la Luz también me parece muy interesante porque hay un libro que, fíjense que no he leído, pero le traigo muchas ganas. No, no, no. Pero voy a intentarme la osadía de comentar. No, 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 no lo voy a comentar. Solo voy a decir que le tengo muchas ganas porque además mucha gente me la ha recomendado. No es una novedad, pero solo no he tenido tiempo de irlo a buscar. Bueno, creo que ni está en librerías acá, hay que pedirlo en Amazon. Pero que es sobre cómo Vermeer vivía al lado. O sea, mientras Vermeer estaba experimentando con la cámara oscura, que es el antecedente de la cámara, al lado vivía el güey que desarrolló el microscopio. Ah, sí, sí, sí. Sí me acuerdo que lo habías comentado. Ajá, y ahorita no recuerdo cómo se llama ese libro. Igual y por acá alguien ya lo leyó. Pero me parece muy interesante cómo, si es cierto que en Países Bajos hay una luminosidad particular, que estos estudios sobre la luz y la óptica se hayan desarrollado ahí. Pues sí, está interesante. Pues como ahorita me acordé, este, bueno, mira aquí Rodrigo Mirazo dice que los atardeceres de Durango son únicos. Sí, lo sigo. Justo hablando de atardeceres y lo que comentamos con Jorge Rizo de París, que por eso lo quisieron hacer afuera, ¿no? Aprovechar los atardeceres y el anochecer de París. Sí. Solo que se les nubló. Sí, sí, pues sí. Oigan, aquí hay preguntas bien interesantes, ¿no? Miran donde dice, ¿no será que ese impacto se produce porque ya hay un prejuicio? Es decir, ya es tan conocida que te da curiosidad encontrar el por qué es tan popular. Yo creo que eso también puede ser. Sí. Y Jorge Prigo dice, ¿qué le pasó a un creyente al estar en la Basílica viendo la Virgen de Guadalupe? Eso también sería muy interesante estudiar, ¿qué sucede a nivel cerebral? Pero es que sabes que esas obras, aunque no seas creyente, la verdad, la Basílica de Guadalupe. Ajá, la Basílica de Guadalupe. Pero la Basílica también está diseñada para... Sí, la Basílica de San Pedro también es para que te... Te ponga. Sí, la arquitectura te impone. La arquitectura te impone. Sí, la arquitectura religiosa es imponente en sí misma, ¿no? O sea, no solamente por su carisma, por su lado religioso, por la espiritualidad, sino por su construcción y, o sea, por el detalle que tienen también son impresionantes, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y para eso están hechas. Claro. La arquitectura religiosa y la pintura religiosa está hecha para eso. Carlos Rosas dice, muchas cosas tienen que ver, el ángulo del sol, la atmósfera, la humedad en el aire, cada lugar tiene su luz y colores particulares. Y ese es el encanto de cada lugar. Anemak dice, Países Bajos, por los tiempos de esos desarrollos, era muy tolerante a la diversidad religiosa e intelectual. Y aquí dice Adriana Saldaña, ¿no les ha pasado el síndrome de Stendhal que se experimenta cuando se ve mucha belleza en un museo? No sé qué es eso, Adriana. No sé cuál es el síndrome de Stendhal. Stendhal. Mira. No, no sé, ¿qué es eso? A ver. Aquí está. Es una condición psicosomática que se produce cuando una persona se expone a obras de arte o escenarios históricos que considera extremadamente bellas. Palpitaciones, ritmo, carácter, elevado, vértigo, mareos. Pues, pues, o sea, creo que sí como mareos, ¿no? Pero yo decía, no manches, a lo mejor son los trigliceros de la carne que me comí ayer. Ay, yo no sé si lo he experimentado. No, ¿no te ha pasado? O sea, pero, o sea. Tal vez o las palpitaciones, o sea, me da mucha emoción. Sí. Sí, te da mucha emoción y también como es una cosa... A los fríos a veces. Sí. Sí, como sobrecogedora, ¿no? O sea, que ves una obra así en vivo y dices, órale, o sea, pero una obra chida. Ajá. Si dices, guau. Sí, impresiona mucho. Y aquí Luis Guerrero dice, es que ese fenómeno ocurre hasta con la arquitectura. No sé qué opinen. Sí. Yo también pienso lo mismo. Sí. Que también es una forma de arte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no hay nada como... Vean qué guapo es. ¿Cómo puedo pintar esta guapura? Ah. Ese es otro tipo de emoción, Juan Pablo, la que estás experimentando con esa cuadra. Sí, 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 es otra cosa. No, a mí también sabes qué me pasa con... Eh, con los paisajes. O sea, ese paisaje de Pañú, que fuimos a Pañú, al Valle del Mezquital. Ah, muy, muy impresionante. No manches, qué paisaje. Una cosa increíble. Pero siento que esa es como la sensación del cuadro este de Caspar David Friedrich, del Camino entre las Nubes. Sí, sí, sí. Sí, ¿saben qué cuadro? Como de este hombre de espaldas frente a un cañón así de montañas, con la neblina. O sea, que sientes que es como un paisaje abrumador, ¿no? Como que te hace sentir pequeñito, pequeñito, como ante la inmensidad de las cosas. Muy famoso. Caspar David Friedrich. Ajá, ahí está. El Caminante. Caminante no hay camino. Sí, siento que es como esa, pero sí te entiendo. Es que fuimos, cuando fuimos al sitio arqueológico de Pañú, estaba en la parte alta de una zona del Valle del Mezquital, y sí era como muy impactante estar ahí como viendo el valle, ¿no? Es que es una cosa increíble. O sea, la verdad sí es una cosa increíble porque ves las rocas, pero ves estos como deprimidos así. Sí, como las acantiladas. No manches, está loquísimo. Y las cactáceas, y así, sí. Sí, siento que es como la sensación de este cuadro. Sí, sí, sí. Que por cierto, este creo que nunca lo hemos visto en vivo. Sí, cómo no. Yo estaba pensando en eso, que debe de ser impresionante verlo en vivo este. Ay, lo recordaría, yo creo, ¿no? El Caminante sobre el Mar. ¿Dónde estará? Ahí en Wikipedia debe decir en dónde está. Pues bueno. No, está en Hamburgo, Alemania. No, obvio, obvio me acordaría. Hemos visto otros de él, otros paisajes de él. Sí, sí, hemos visto otros. En Berlín, ¿no? Sí. Ah, ya estamos sonando bien mamones, perdón. Sí. Muy pedantes. Qué inventades la tuya. Ahora sí nos vemos muy New York. Muy New York. No estamos en la sección de New York. No, pues sí, estamos en la sección de New York. Efectivamente. Este, pero bueno, tú tenías otra de un hallazgo peruano. Yo tenía otra, que no es europea, pero es internacional. Pues es que resulta que encontraron en una excavación arqueológica, encontraron como un, este. ¿Mural? Sí, pintura mural, pero, ay, como, ¿dónde se sientan los reyes? Trono. Como un trono. ¿Dónde está? Ajá, encontraron un trono. Encontraron un trono de cultura moche, que es anterior a la cultura que construyó este Machu Picchu. Ah, órale. Y lo que es interesante es que en las pinturas que ven ahí, en la que es una figura femenina, que no saben si existió o no, pero que era un, este, como una diosa, no saben muy bien si es una diosa, una reina, una deidad, pero es una figura femenina que está, que está recibiendo regalos de, de una comitiva que van ahí, y abajo es un taller de tejido. Ah, qué bonito. Es muy similar la pintura mural, que, o sea, si me hubieran dicho es una pintura mural, mechichica, te hubiera dicho, sí es. Yo también. Se parece, sí, sí, sí. Yo también lo hubiera pensado, pero totalmente. La discusión de los personajes, todo. Y esta es la reproducción de la mujer coronada con ceto y zonajero de serpiente, el paisaje arqueológico de Pañamarca. Wow. Muy dorada ella, ¿eh? Sí, tiene los dorados y todo. Dicen que era una zona, era un espacio que estaba ricamente pintado, estaba muy pintado de murales, y que era muy importante porque tenía, se ve que se utilizaba continuamente. Creo que tengo otra foto por aquí. Sí, y aquí dice que es de hace 1.300 años. Sí, 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 de hace 1.300 años. Ah, es anterior a Machu Picchu. Sí, anterior a los incas. Sí, exacto, anterior a los incas. Hice un descubrimiento que hicieron, ya llevan una excavación de varios años. Sí, desde 2018. Pero eso es lo más reciente. Wow, está increíble. Mira cómo predominan los amarillos, esos como cafés. Es que son los mismos colores que la pintura de las culturas de México, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice que los arqueólogos tienen la hipótesis de que las mujeres tenían mucho poder en esa sociedad, ¿no? Sí, que podrían ser ya sea gobernantes, sacerdotisas, alguna figura así, ¿no? Y que probablemente pudo haber sido usado por una mujer, el cetrono, ¿no? Sí, y los pigmentos que utilizaban eran de base mineral, como el... Sí, el ocre. Ajá, el iron, ¿qué es? Iron es hierro. Como el hierro, óxidos y además el barro, ¿no? Pero justo los colores, los colores ocres son minerales, ¿no? No son vegetales. Entonces, pues son unos murales que están bien padres, ¿no? Sí, es increíble. La verdad que sí. Vamos a ponerles la página de este sitio, ¿no? Pañamarca. Porque tienen una página que se llama Pañamarca Digital. Y pues ahí van a poder ver este y otros hallazgos que se han hecho. Viajar a Perú. Estaría muy bien. Yo sí quiero ver Machu Picchu antes de morir. Yo también quiero. En el momento de la vida. O sea, siento que es una de las cosas que tienes que hacer. Sí, pues sí. Hay que ir. Y creo que no es tan caro, o sea. No es tan caro. La fisioterapeuta con la que estaba yendo acaba de ir. Y me dijo que le costó así ya todo el viaje y con recorrido y todo. Como 30 mil pesos. Pues fácilmente puedes ahorrar para eso. Sí, sí, sí. Oigan, ya hay otra de Perú que yo lo compartí en Twitter, pero no la dimos aquí. ¿Cuál? De cómo están utilizando la inteligencia artificial para identificar más líneas de Nazca. Más líneas de Nazca. Sí. Sí, sí es cierto. La compartiste y me imagino que la diste. No, no la hemos dado acá. Solo la compartí en Twitter, pero no la hemos dado aquí. Yo la había encontrado también aquí en mi página favorita de el Smithsonian Mag. Pues fíjense, esto es, bueno, llevan seis meses, un equipo de investigación japonés, en seis meses ha descubierto 303 nuevos geoglifos en la pampa de Nazca, que es donde están las famosísimas líneas de Nazca. Esto utilizando inteligencia artificial. Y este es súper importante porque ese es casi el número total de geoglifos que se conocían en los últimos 100 años. O sea, es como haber hecho el trabajo de 100 años en seis meses. Y lo que hicieron fue como entrenar a esta inteligencia artificial con las imágenes, pues que ya, que ya se tienen, ¿no? Que ya se conocen. Y entonces este equipo de la Universidad de Yamagata, Japón, lo que hizo fue tratar de identificar más pequeños, o sea, no las grandes líneas, sino algunos más pequeños, nueve metros en promedio, que tampoco es que sean tan chiquitos y que son difíciles de reconocer a simple vista. Entonces lo que hicieron fue como alimentar la inteligencia artificial con imágenes de alta resolución y así la entrenaron para identificarlos. Esto a través de este proceso de deep learning que tiene la inteligencia artificial. Y les propuso 1,309 candidatos de imágenes que podrían ser estas líneas y finalmente se dieron cuenta que solo 303 eran efectivamente geoglifos, ya sea relieves o líneas. ¿Cómo lo ven? Pues está bueno que se utilice la inteligencia artificial para eso, ¿no? A mí me gusta eso porque no es sustituir el trabajo humano, es como apoyar y mejorar. Exacto. Sí, o sea, el trabajo creativo lo pueden hacer las personas, pero también este tipo de tecnología se puede utilizar para ampliar esas capacidades, ¿no? Exacto. No sustituir. Sí, sí, sí. Y ayudar en la investigación. Exactamente. Exactamente, Jorge C. Vlogs. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos con las notas de hoy. Efectivamente. Ya se sueñó. Ya se fueron las últimas notas. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros y amigos del chat, miembros del canal, que dejen su like, comenten y compartan con sus mejores amigos y con sus enemigos también. Exacto. Pero sí, denle like, suscríbanse, déjenos sus comentarios. Quienes no participan en el chat, quienes nos ven en diferido también pueden comentar acá abajo. Y muchas gracias, pues sí, como dices, a la bandita del chat por siempre estar muy activa aquí con sus 18 tweets, criticando, criticando, criticando. No, no es cierto. No, comentando. Comentando, comentando, comentando. Aportando y aportando. Sí, aportando datos y reflexiones súper chidas para complementar lo que nosotros les contamos. Que eso está bueno, porque hay veces que nosotros no podemos tener una visión tan amplia y aquí se complementa con los comentarios, ¿no? Sí, exacto. Sí, la verdad que sí, siempre se complementa muy bien y siempre se arman muy buenas las las discusiones. Exacto. En el chat. ¡Pum! Y bueno, y gracias a David por los pastelitos. Muchas gracias. Se le quiere. Muy rico para cerrar la semana cumpleañera. ¡Oye! ¡Exacto! Como, como si fuera Nacho atacando el pastel. ¡Exacto! Hay que decir que han salido mucho en Instagram de que le dan, hay un pastel y hay varios perritos y de pronto llega uno y así. Sí. Así fue. Así lo hiciste tú. Exacto. Buenas noches. Bye, que descansen. Buenito fin. Gracias. Gracias por pasar su viernes con nosotros. Bye. 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 Gracias.